...en el décimo aniversario de la pasarela de Bilbao Centro... ...felicitaros por el trabajo realizado durante estos diez años... ...nosotros desde Derby Garanzado volvemos participado... ...encantaos en todas las pasarelas... ...este año también participaremos... ...y estaremos en la Gran Vía junto con toda la gente que quiera visitarnos... ...y ver probablemente uno de los espectáculos de moda... ...más punteros de Bilbao. ¡Gracias!